muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo en mi canal vamos a seguir y vamos a terminar con el acto número 2 de gosh of tsushima el destino de tsushima vamos a hacer esta misión let's fucking go ya no tengo esencia tengo esencia como carajo se llama ya sabéis que la estoy llamando esencia porque me da la gana si viaja hasta el campamento del señor shimura vamos a ver que nos encontramos por aquí ahora era por aquí arriba yo creo que ya este tiene que ser el final del acto 2 sí o sí porque ha muerto taca hijo puta voy a coger pieles dónde está será ahí arriba vale por ahí ya lo he visto vamos a hablar con con shimura a ver qué nos cuenta ahí está los samuráis están aquí que no Dice que tenemos que comprobar algo Vale, tener que hablar con Yuna Efectivamente, lo sabía Vale, lo sabía Bueno, vamos a quedar aquí a meditar Vamos a hablar con... ¿También es aliado? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yuna me habló de Taka. Vale. Dos, ¿no? Perfecto. ¿Qué más hay por aquí para hablar? Tiene que ser por aquí, ¿no? No hay nadie más para hablar. Vale, me faltan dos, tío. Pero no me los marca. ¿Por qué no me los marcan, compadre? Lo que no me gusta de esto es que no me marca... Aquí está. No me marca los opcionales. No hay nada más para que se quede. ¿Has hueso? No hay nada más. No hay nada más, pero las piernas están en su plazo. ¿Debería ser el señor? No hay nada más para que se quede a la tierra. No hay nada más para que se quede a la tierra. Si no hay nada más para que se quede. No hay nada más. No tenemos mes, claro. Entonces, de ahí traerme, claro que sí, cojones. ¿Qué da? Aquí está, claro. Vale, perfecto. Hablamos con Masako y nos vamos a hablar con Yuna. Perfecto. Ya hemos hablado con todos. Ahora sí podemos ir a hablar con Yuna. Hablamos con Yuna y nos vamos del tirón. Gracias. ¿Estos dos no se van a liar, verdad? Yuna no se va a liar, ¿verdad? Vale, tiene que estar aquí en esta salida, efectivamente. Y nos vamos. ¿Vas a empezar un relato largo? Vale, empezamos un relato largo que será, o que es, mejor dicho, el final del acto 2. No sé qué tiempo va a requerir, pero bueno, si más o menos se mantienen una hora, estupendo. Un momento porque acabo de ver una cosa ahí. Me está rayando. Vale, perfecto. Vámonos para allá. No sabía, digo, que es raro que me haya dejado del actuar ahí. Vale, tiene que ser por aquí ya. Vale, tiene que ser por aquí ya. L1... No sé esto para qué sirve. Uf. Y de coña, ¿no? No voy a ser capaz. ¿Para qué carajo sirve, tío? Ya lo voy a hacer por cabezón, ¿no? O sea... L1, X... Uf, complicado, ¿eh? He podido, tío. No voy a poder, ¿eh? Me de coña. Me de coña. Oh, lo tenía ahí casi, tío. No voy a poder, lo voy a dejar, creo. Casi, 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 tío. ¡Vamos! ¿Y esto qué me da? ¿Me dará algo? Pues esto de bambú es completado. Tu determinación aumentada. ¡Hostia, por de puta madre! ¡Joder! Mira, estuve a punto de dejarla. Estaba a punto de dejarla y no lo he dejado. Así que perfecto. GG. Para aquí hay provisiones que la necesitamos. Ya está, mi tío, que me contará una película. ¿es queuyor? Muchas gracias. Podemos que llevara todos, pues lo condenado a su del otro. La segunda vez. Aquí, nosotros sílamos... Monocelamos a su representation. stumble, pero 것inhos... Yourdad debe escargar. "... y es el deseo." Asi, si asiláis, sílamos un espíritu, ¿qué derechos para los veneños? y eso sílamos. y a 13 germán de Ounos, Él emitió la sílaba juventudita laредa. ¿Jean? En el camino de Tshima, ustedes han sido mi abogado. No, no, no... ...mucho. Gracias a todos. Gracias. No te sancionaré. Y lo que ha dicho en japonés, gracias. Gracias por ver el día de hoy en la guerra. Hoy en día, me voy a celebrar con lo que he visto ya como padre de hijo. ¡Brutal! ¡Let's go! El fantasma no tiene límites, claro. Te has dado cuenta que me salta un poco los códigos del samurái por los huevos. No, no creo que tengamos la cabeza del Kahn, ¿no? Hoy, señor Shimura, a la victoria, al destino de... Vale, es una intro, ¿eh? No puedo hacer nada. Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí. No tengo un ice, tío. ¡No! ¡Mierda, tío! ¡No! Vale, vamos a reventar ahí fuerte, fuertemente. Perfecto. Vale, uno más. Y tenemos ya el fantasma. Hay que darse prisa, tío, que hay que matar a esos grandes. ¿Qué? ¿Qué? Pero si estaba... Pero si estaba, tío. Lo tenía. Hay que matar a los de arriba, tío. ¿Esto qué es? Balón Kunai... Hay que liarla a ti, tío. Están viendo en nota, tío. No puedo sacarme otro fantasma porque me está... No puedo sacarme otro fantasma porque me están en nota reventando. Y allí hay cosas. Vale, avanzar con el ariete. Qué bien. ¿Qué? Voy a ir primero a por los arqueros. ¿Quieres tirar la fucking flecha, bro? Vale, líder muerto, perfecto Ya solo me quedan siete más No, tío ¿Hago en mi vida? Vamos a... Ahí hay un kunai Este lo reventamos Vamos a gastar aquí kunais Vale, y perfecto Me quedan unos solos, tío Hay que... Hay que hacerlo ahora, que tienen la hora del tirón Bueno, tío, cómo corta todo lo que coja Voy a ver aquí abajo Había cosas Flechas ¿Qué gente? Sí Vale, este ha reventado Vámonos a por lo siguiente Hay que tener cuidado Por lo de arriba ¿Cuántos me quedan? Me quedan dos para... No, tío No, tío Me cago en mi vida Vale, sigo avanzando Y derrota a la fuerza en Mongola Vale, provisiones Posibles flechas Vale, provisiones Posibles flechas No, no, no No se pone pasas perfecto, adelante del ejército y explora, que hay que hacer voy a subir para arriba y ahora hay que subir vamos a subir, así puedo también tirar el fantasma cuando me dan tantas cosas, da miedo vale, vamos a retarlo no el terror no es el arma del samurái, pues sería ideal vale, el líder muerto, la torre bloquea no es nuestra oportunidad, señor Sakai destruir el arma con honor tener la posición, atraeré su fuego vale, una buena limpieza a los fantasmas precisión, oiga, esto que es, precisión espectral vámonos aquí arriba, no? no sé cuál es exactamente lo aventamos al gordo al grandote agarre bien ha estado voy a por esto también ahí lo llevas crack lo vas calentito dónde está tío no sé dónde está vale, de qué lado está atrás, claro que sí tío creo que es aquí arriba es que han terminado pero no estaba seguro ¿eh? voy a tirar esto, no? no sé ella realmente yo creo que esto es lo que habría que hacer, eh si no, no lo entiendo vale, puta madre, eh está hecho, perfecto vale, vámonos let's go, vámonos corre con tus aliados perfecto esto aquí, puede que haya algo aquí dentro porque si no, no entiendo esto porque está abierto, ¿no? si no sería una estupidez va claro un poquito de lino arriba puede que hubiera algo y vámonos por aquí perfecto vale, vamos a mirar aquí dentro pero quitas y me dejas, loco perfecto eh, aquí sí salió a ver si también ¿ya está? vale vale, este es un jefe vale, perfecto, un líder ya solo nos quedan cinco y entrando en cualquier yo creo que entrando ya en cualquier campamento lo dejamos ya casi listo, eh vale, perfecto a ver si cogemos por aquí algún kunai no, nada me queda uno y tengo de nuevo ya tengo de nuevo el fantasma voy a por el grande solo puedo matar a tres, tío tiene que haber una manera tiene que haber una manera de ampliar el tiempo del fantasma, tío si no me parece muy poco, tío me parece poco tiempo, tío realmente me parece muy poco tiempo eh, 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 tranquilo vale eso ha reventado vale eso ha reventado también fuera y aquí voy a tirar ya un poco esta vale, listo, ¿no? voy a trepa a la torre del cuento vale, perfecto tenemos dos kunai solo y hay flechas están pirando, tío los cabrones vayan, vayan lizen no lean si no si en un océano en este caso de vino no te fuere una vez limpie apres marian ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? Perfecto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Perfecto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vale, perfecto? ¿Qué es lo que pasa? 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 Vale, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? jodido pero bastante jodido alguna manera de cancelar voy a tirar el fantasma porque lo que no quiero es claro tío es que no sé como carajo la cantidad de gente que hay ahí como carajo entro yo ahí tío es una puta locura eh la cuestión es como entrar ahí eh y otra vez de nuevo tío aquí no realmente cuanto tengo para envenenar cuanto dado tengo pero No tengo, de hecho, ya no tengo más. Todo el loco buscándome, ¿no? Vale, hay que desviar la atención. Hay que desviar la atención, sí o sí. A lo mejor me está viendo, tío. No me puede ver nadie. Se me ve. ¿Esa es la alarma? ¿La supuesta alarma? No puede ser. Están todos por ahí revolucionados, tío. Pero no sé cómo... No sé cómo voy a entrar ahí. Esos está quietecito ya y deja de tocar la puta bandurria. Vamos a ver ahora. Aquí vamos a hacer una buena cabecina. El problema es... No hay más carril. No hay más carril. No hay más... No hay cojones. No hay cojones. Vale. Perfecto. ¿Y ahora este? Está cubriendo eso. En cuanto deje de cubrirlo... Y ahora habrá que huir, que es lo peor de todo. Ahora nos quedaremos ahí esperando hasta que la cinemática avance. ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿y ahora qué? Entra la fortaleza principal, ¿vale? Vamos a ver si por aquí hay algo para limpiar. Si pudiéramos coger cositas. Vale, provisiones. ¡Eh! Y esta mierda de... Vamos a mirar aquí atrás también. Provisiones. Provisiones y vamos a entrar ya. No creo que vaya a luchar ya con el Khan, ¿eh? Ya no está... Otra vez, tío. El pesado de Raizu. ¿Dónde está el Khan? ¿Dónde está el Khan? He ido a la zona norte. ¡Vale a la cabeza del clave de Raizu! ¡Vale a la cabeza de Raizu! ¡Vale a la cabeza de Raizu! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Honor y cenizas. ¿Qué pasa ahí, ¿qué pasa ahí, ¿qué pasa ahí? Kenji, Kenji, ¿eh? Kenji, Kenji, ¿eh? Kenji, que nos va a abrir, va a emborrachar al otro y nos va a abrir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Empieza el acto 3. Mata al Khan. Yomigaerishimono yo, yomigaerishimono yo, yomigaerishimono. Vale, gente. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Aquí queda el acto 2. Espero que os esté gustando. Espero que os esté sirviendo si alguno viene ahí perdido buscando algo. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos, que entre mañana y pasado yo creo que ya lo dejamos finiquitado. Espero que os esté gustando. Lo dicho, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.